Este era el presidente de México cuando llegó, cuando la revolución. Ah, mira ese cuadro, si es muy lindo. Ya, se mueve todo. La sucesión presidencial, Madero Escriba Díaz. La revolución maderista. La rebelión iniciada en noviembre de 1910 buscó acabar con un sistema de gobierno que había descuidado las garantías sociales y las libertades políticas. De ahí la primera etapa de la lucha revolucionaria fuera urbana y centrada en su sucesión presidencial. Más tarde la contienda se mudó a su escenario hacia el campo. Ello hizo evidente las enormes diferencias geográficas y sociales del país así como la gran complejidad de las demandas de sus habitantes. El lema sufragio efectivo y no reelección dio paso a todo un abanico de necesidades socioeconómicas con especial acento en el problema agrario. En aquel convulso contexto surgieron líderes locales como Pascual Orozco, Emiliano Zapata y Pancho Villa. Lo que dijo mi general, que me conozcan tal cual, que me conozcan tal como fui, para que me aprecien tal como soy. Abrán González convocó a Pancho Villa para defenderle con armas los derechos del pueblo, aquel quien fue a blog por primera vez el plan de San Luis y su autor. Francisco y Madero incluso fue en Chihuahua donde Villa tomó la decisión de poner la energía y voluntad al servicio de la patria. Allá aprendió según sus palabras a amar y reverenciar a Madero. Porque venía a luchar por nosotros los pobres, los oprimidos, los despojados, enfrentándose no solo al tirano, sino al desafiando la indolencia del pueblo, la pobreza, la pereza de los modorrados. A partir de entonces Villa y González se ocuparon de reunir hombres de acción, personas con liderazgo natural y amplos conocimientos de la geografía que les era propia. Mira, 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 mira. Aquí te dice, esta es la blanca que te decía yo el mango, esta es la pistola de Pancho Villa. Mira, aquí te lo dice. Esa era la pistola que enfundó Pancho Villa, fíjase. Piel hierro. Esa es la pistola de Pancho Villa, mira. Ahí la tienes. Lo que no habrá visto esta, chaval, lo que no ha hecho esta pistola, eh, que no veo. Hostia, es impresionante. Ah, chaval. La pistola y la espada. Pues la espada es tan pecado, no me lo puedes perder.